Con el fin de brindar un mayor servicio a la población, Esquesta Asada en Pérez Celedón trabaja un proyecto con el objetivo de ampliarlo. Neri Benavides, integrante de la Asada, dijo que una de las proyecciones es ampliar en el sector de San José de Rivas, para ofrecer el servicio a más comunidades. El proyecto está apenas en pañales, pues la intención en primer lugar es pagar para realizar un estudio que determine si es factible o no llevarlo a cabo. Bueno, estamos en este momento viendo a ver cómo traemos un proyecto del lado de San José de Rivas, es un proyecto, pues es a largo plazo, en este momento estamos iniciando con el papeleo, pero de ahí... Que se amplía la tubería, el tanque... Sí, es un proyecto de ampliación de tubería, para así garantizar el abastecimiento a toda nuestra comunidad, y tal vez no solo a nuestra comunidad, sino que también a algunas comunidades vecinas, que tal vez nos quieran agregar a la Asada. Este acueducto abastece de agua potable a nueve sectores distintos en Rivas. Que son Barrio El Carmen, Barrio Lourdes, Sector San Martín, también se encuentra Rivas Centro, Rivas, está dividido en tres sectores, Rivas Centro, Rivas Izquierda y Rivas Derecha. También se encuentra Linda Vista y Cementerio. Guadalupe Ortiz, también integrante de la agrupación, dijo que este acueducto es muy importante. El mismo nació en 1971 como un comité, y posteriormente se transformó en Asada. Ahora, como parte de las proyecciones, realizan actividades con las comunidades para enseñarles el trabajo que realizan. Porque le da el agua potable a 520 usuarios. En este caso, son más o menos, cada casa tiene como cuatro usuarios. Entonces le estaríamos dando agua a muchas personas, por eso es importante el acueducto. ¿Y esas actividades como hoy, digamos, para que conozcan, para que vean el acueducto y para que protejan a la salud? Claro que sí, porque hay que proteger el área de recarga. Ustedes vieron los niños que vinieron, ellos son el futuro. Cabe indicar que días atrás, esta sala realizó ELISA la bandera del sello de calidad sanitaria, con tres estrellas. Actividad que contó con la participación de vecinos y estudiantes. Actividad que contó con la participación de vecinos.